Les gay, legal, letal, es un proyecto de creación artística y reivindicación lesbiana que se desarrollará en el Matadero de Madrid. Generará piezas en tiempo real producto de la interacción con el público y de esta manera dinamizará el debate sobre la nueva legislación que permite el matrimonio homosexual y la adopción. Matrimonio, 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 matrimono, partidio, matrimonio, matrimonio, no me río. Les gay, legal, letal, Italia, Sandra, amo a Sandra, amo a Sandra, no lo llames matrimonio. Matrimonio, no lo llames matrimonio, martirio, martirio. Les gay, letal, Italia, amo a Sandra, amo a Sandra, amo a Sandra, amo a Sandra. Les gay, legal, letal, quiere denunciar un discurso triunfalista que se ha sentado en nuestra sociedad sobre una supuesta igualdad de derechos de lesbianas y gays después de los avances legales del matrimonio que puede llevarnos a pensar que ser homosexual ya no supone ningún tipo de discriminación. Para hacer un bollo se necesita un horno. Y también esperma. Sin esperma no hay bollo. Y sin horno tampoco. Los bollos no tenemos hornos. Ya, pero no tenemos esperma. Puedes conseguirlo, puedes comprar esperma público. Pero eso es muy caro, el esperma público, es muy caro. Entonces puedes tratar un bollo. Pero no te lo dan si tú dices que eres bollo. ¿Por qué? No lo sé. Pues será que sea bollo es bollo. Pero vamos a ver, si es bollo es bollo, no puede volver a nadie bollo. No se les dará miedo. ¿Les dará miedo que lo tengamos todos? No se les dará miedo. 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 No se les dará miedo.